Lo más pequeño es un misterio y lo sagrado tan sencillo El llanto de los nopales junto al usar de la muerte Cuando el coche oye el llamo a tu puerta Aullontas malvenidas, las sombras arrebatadas Para el sueño de los justos No se puede encerrar el sol bajo una campana No se puede abrazar la hora señalada Puede ser uno de estos días tu última batalla O que las barbas nos hagamos adultas Y no entremos por la cerradura El corazón pasando un túnel oscuro como un naufragio Morir todavía y no después buscando sin remedio No se puede encerrar el sol bajo una campana No se puede abrazar la hora señalada El avenido del sueño Donde se pierden los demonios de la memoria Esto es una fiesta, vamos, vamos todos arriba Salta, vamos todos arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey Muchas gracias ¡Gracias! 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 El laberinto del sueño donde se pierden los demonios de la memoria El laberinto del sueño donde se pierden los demonios de la memoria de la memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!